En Jalisco, un incendio acabó con una bodega que guardaba semillas y aceite vegetal. Los primeros reportes se hicieron al número de emergencias 911 la madrugada de este sábado. El inmueble siniestrado se ubica en la calle 16, en la colonia industrial de Guadalajara. El fuego derrumbó la estructura superior de la bodega, de 30 metros de frente por 60 de fondo aproximadamente. Dentro había cientos de costales con producto, así como miles de litros de aceite. Los bomberos tuvieron que forzar las puertas de dos botegas aledones, para evitar la extensión del fuego. Además, estuvieron presentes para médicos de la Cruz Roja y Cruz Verde, por cualquier incidente. Continuemos trabajando para eso focar el. pic.twitter.com barra eumidos gbx pecibomberos gdly arroba pecibomgdlyum 23.2018 Cerca de las 6 de la mañana de este sábado, los bomberos lograron sofocar el fuego. Serán peritos en siniestros los que determinen el origen del incendio. Se incendia almacén de hidrocarburo. Ocho contenedores de más de mil litros de capacidad, que almacenaban algún tipo de hidrocarburo de forma ilícita, fueron consumidos por un fuerte incendio. Los depósitos se encontraban al interior de una finca ubicada sobre la calle Potrero del Amador y Prolongación Revolución en la colonia Santa Anita de Tlaquepaque. Al arribo de las primeras unidades confirman un incendio en una casa habitación de un nivel deshabitada en ese momento y bueno con algunos contenedores en el interior al parecer con algún tipo de hidrocarburo, dijo Ignacio Aguilar Jiménez, director de bomberos de Tlaqueapque. El incendio inició alrededor de las 10 de la noche del viernes por más de una hora los bomberos trabajaron a marchas forzadas hasta lograr la extinción de las llamas. Como apoyo, arribó la Corporación de Tlajomulco de Zúñiga, un par de viviendas anexas al domicilio incendiado tuvieron que ser evacuadas. La Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque actuó como primer respondiente. Estamos ahorita en la espera de que se abra ahora si las investigaciones correspondientes con las áreas adecuadas para poder identificar qué tipo de hidrocarburo es el que se tiene y cuáles pudieran haber sido las causas, aseguró Ignacio Aguilar Jiménez, director de bomberos de Tlaqueapque. Con información de Julio Silvavi.